Muy buenas, amigos de Ready para Exportar y de Metrópolis. Como ya Carmen anunció en las secciones anteriores, tenemos con nosotros, por la última vez, desde la República Dominicana, porque igual lo podemos tener en otro momento desde otro lugar o de visita por la República Dominicana, al embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, Gianluca Guiripa, que termina su periodo en frente de la delegación. Como Carmen dijo en la sección anterior, pues una persona muy cercana, y creo que es una de las formas en las que mucha de la gente que ha tratado con usted en estos cuatro años lo define. Alguien muy cercano a la República Dominicana, y a trabajar de mano de la República Dominicana. Desde la perspectiva que dan estos cuatro años, ¿cómo ve usted la República Dominicana? Bueno, antes de todo, saludos a todos y muchas gracias por esta oportunidad. Para mí han sido cuatro años maravillosos como experiencia profesional y humana. Quiero subrayar este segundo punto porque el calor que tienen los dominicanos y la acogida que he tenido por parte de las autoridades públicas, del sector privado, de la sociedad civil, de la población en general, es algo que da una carga y un entusiasmo tal que uno potencia también lo que es su mandato. Por lo tanto, son cuatro años que, por supuesto, afectados la última parte por el asunto de la pandemia, que ha dejado personas afectadas y personas que ya no están con nosotros. y que todavía hay una lucha al final del túnel, pero todavía no estamos completamente allá. Por lo tanto, esto, por supuesto, que ha tenido una influencia sobre estos cuatro años, que por lo demás han sido ricos de satisfacciones y puedo decir que he podido constatar también el valor de las capacidades de los dominicanos. Por lo tanto, me voy orgulloso de haber servido en esta parte. En una entrevista anterior hablamos mucho del tema de la cooperación y, por supuesto, la cooperación europea ha hecho un gran aporte significativo al desarrollo de la República Dominicana, pero también su gestión se destinó por resaltar esas otras actividades que también, aparte de esas otras contribuciones que la Unión Europea ha basado en esos pilares fuertes en los que se basa la Unión Europea y ha llevado ese mensaje al país. ¿Cómo usted ve esas otras actividades, además de la cooperación que ha hecho la delegación de la Unión Europea? Bueno, esto es lo que he recibido de los dominicanos. Cuando he llegado, muchos me hablaban de lo importante que eran, por supuesto, los fondos de cooperación, pero también esta abogadía que tenía la Unión Europea en algunos temas. Algunos temas que, como usted menciona, son fundamentales para nosotros, que puede ser el Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos, la promoción de la democracia, pero también siempre más el Green Deal, en el sentido de un crecimiento que sea sostenible, que sea inclusivo, que respecte el medio ambiente. Por lo tanto, y estas son cosas que no nos hemos inventado, están ahí en la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también están escritas en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, a veces era solo reiterar unos principios, algunas ideas que ya estaban formuladas y que todavía no están completamente implementadas. Por lo tanto, yo no creo de haber inventado nada y he puesto mis huellas en las huellas de mis antes asesores, por lo que se refiere a la contribución de la Unión Europea y me he asociado a otros que, a punto de vista nacional o internacional, como Naciones Unidas, están trabajando en esta dirección. También durante su periodo se ha negociado un nuevo acuerdo de cómo va a ser la cooperación entre los países ACP, de la que forma parte la República Dominicana y la Unión Europea. De cara a ese futuro, ¿cómo usted ve la ciudadanía? Los acuerdos de cooperación que teníamos en el pasado se abrevían originados como acuerdos entre países excolonialistas y países que se acababan de independizar, de todas maneras habían sido colonias. Todo esto, por supuesto, pertenece al siglo XX. En el siglo XXI la situación geopolítica es completamente distinta y países que una vez se consideraban en vía de desarrollo juegan un papel primordial en el panorama geopolítico y también económico mundial. Y esto ha empujado a revisar el tipo de relación que ya no hay más de países excolonialistas o de países que son pares y lo vemos todos los días cuando hablamos de asuntos que los gobiernos están enfrentando al mismo tiempo. Ahora, el ejemplo más recién, por supuesto, es lo de la pandemia. Los problemas de la pandemia se enfrentan aquí como en Europa. En Europa se está hablando como aquí, por ejemplo, de limitar las libertades individuales para la libertad colectiva por lo que se refiere a la vacunación, por ejemplo. Algo que es común en los países. Pero de esto también en muchos otros temas. Podríamos hablar de la migración, un fenómeno que existe en todo el mundo. O podríamos hablar del cambio climático que también... Por lo tanto, siempre más no es cosas... No se habla de transferencia, de know-how o de capacidad de algunos países con otros. Se trata de intercambiar experiencias y de construir el futuro conjuntamente. Bueno, en esta sección siempre hablamos del tema de comercio. Hemos visto crecer el comercio entre Europa y la República Dominicana desde la firma del acuerdo. Durante su gestión, ustedes han premiado empresas que tanto europeas como dominicanas que han contribuido a ese aumento del comercio. ¿Cómo usted ve la perspectiva del intercambio económico entre Europa y la República Dominicana? Bueno, la veo de manera positiva porque después le decimos el paro que hubo de la economía aquí en la República Dominicana debido a la pandemia, pero también en Europa. Ahora hay una recuperación económica donde en Europa se están invirtiendo fondos que nunca se habían visto antes. Esto significa que ya hay previsiones de crecimiento económico importante en Europa, pero también aquí en la República Dominicana. Estas son todas oportunidades de, en un mundo siempre más globalizado, de aprovechar de esta oportunidad y por lo tanto de fortalecer las relaciones comerciales y encontrar nichos de mercado, por ejemplo, de la República Dominicana en Europa, pero también puede ser el contrario y fomentar el comercio, las exportaciones, por ejemplo, dominicanas, también las inversiones europeas aquí, pero podría ser también el contrario. Un día yo no veo ninguna dificultad que la República Dominicana empiece a invertir en Europa, por lo tanto y esto creo que es un momento propicio considerando esta fuerte recuperación económica prevista en los próximos años. Uno de los temas que, como usted decía, que han sido constantes en la misión de la Unión Europea aquí es el tema de promover la equidad, la no discriminación y ahora mismo en nuestro país estos temas están en discusión. ¿Cómo usted valora ese trabajo conjunto con la sociedad civil y el gobierno para la equidad de género y para otros temas de no discriminación? Los últimos 50 años la República Dominicana ha tenido un crecimiento económico y creo que por lo que se refiere a lo político y a lo social esto no ha sido tan rápido como el crecimiento económico y creo que ahora se está recuperando. De lo que veo la población en general está abierta a este cambio. No quiero llamarlo modernización pero es cierto que hay una evolución de los costumbres de las costumbres de la población. Esto es indudable y creo que la población dominicana está en mayoría está lista con esto y por lo tanto a enfrentar temas que son temas que enfrentamos también en Europa porque también en Europa hay personas que piensan de manera distinta sobre el tema por ejemplo de la de la discriminación hacia la comunidad LGBTI o sobre temas como el aborto no es que hay una visión unívoca hay una discusión un debate y bueno eso se está llevando a cabo en República Dominicana yo respecto a la sensibilidad de todas las partes y creo que sería bueno que la República Dominicana pueda seguir el paso de su evolución su modernización de las instituciones de su democracia y también de las conquistas sociales que se ha llevado a cabo en otro lado del mundo otro reto internacional mundial es el cambio climático y ahí Europa ha sido líder en trazar la ruta para la lucha contra el cambio climático y ha contribuido también a que República Dominicana lo haga cómo te ve la perspectiva de colaboración y esa ruta hacia futuro para el país bueno la veo de manera muy positiva en el sentido que hay muchas posibilidades de cooperar a nivel internacional con República Dominicana República Dominicana no es un país que contamina por lo que se refiere al CO2 no hay pero si hay algunas medidas que se tienen que tomar para que el cambio climático que está afectando a la República Dominicana así como el resto del mundo puede haber efectivamente se puede puede haber cambio positivo esto lo vemos porque como isla está particularmente expuesta a la República Dominicana y sobre todo uno de esto puede afectar no solo la vida y el trabajo de las personas que viven en la costa pero también al interior pero también los sectores económicos que empujan el desarrollo de este país estoy pensando al turismo pero también a la producción agropecuaria que se ve afectado cuando hay sequía que son más amplia más duradera o huracanes que se que se pasan de manera más frecuente por lo tanto ahí tenemos absolutamente un punto en común para luchar conjuntamente y convencer otros países a llevar a cabo cambios fundamentales en la manera de producir y consumir para el bien de nuestros hijos de las futuras generaciones cuando usted inició su gestión empezó estudiando el béisbol viniendo de un país de un continente donde el fútbol es el deporte principal y del país de los campeones de la Eurocopa y luego terminó tirando la primera bola en uno de los juegos en el estadio Quiqueya en la parte cultural en esa parte humana que se lleva de la República Dominicana esto fue algo algo que me impactó mucho el tirar la primera bola me sentía un gran un héroe me parecía de hacer una cosa absolutamente grandiosa y además tuve la tuvieron la amabilidad de explicarme el juego por lo tanto explicándolo podía entender mejor y poder seguirlo mejor tengo que decir que mi fase de aprendizaje del béisbol tuvo una parada con la pandemia y entonces no pude avanzar pero a mí me ha fascinado siempre el contacto con los dominicanos y dominicanas en actividades que hemos llevado a cabo que pudiera ser el Open Day de la delegación o la bicicletada o las actividades para la limpieza de las playas o la maratona o muchas otras otras cosas porque veía el interés de parte de de los dominicanos de acercarse de compartir y de realizar actividades conjuntamente y esto repito una carga para quien hace este tipo de trabajo única y por lo tanto ellos ellos apreciaban y yo me recargaba más viendo el aprecio que tenían ellos por lo tanto era un círculo virtuoso entre yo y los dominicanos por lo tanto es un gran amor la unión europea siempre ha ha hecho una contribución importante al acercamiento de la república dominicana con el caribe pero creo que usted hizo algo que nadie había hecho que era acercarnos a través de la música lírica que es algo que tal vez no tenemos en la mente que nos une nos unen los tambores de áfrica pero no pensábamos que nos unía la lírica y aquel concierto del 9 de mayo de este año fue algo realmente extraordinario y único en el país si no tengo que decir que ver el tenor cubano con el tenor dominicano cantando juntos me daba como una sensación verdaderamente única pero no creo solo a mí también cuando proponemos algunos canales europeos como medici o arte de retransmitir la grabación que hizo rtb lo hicieron con gusto y yo sé que lo apreciaron mucho también en europa por lo tanto creo que esta hermandad que manifestaban los cantantes líricos en esta en este concierto era algo de contagioso y bueno lo hemos hecho con la música lírica estoy seguro que se puede hacer con otro tipo de música y otros sectores y hay muchos que compartir entre todos los distintos pueblos de la región del caribe bueno lamentablemente se nos agota el tiempo me uno a los aplausos que carmen ya dio de por su por la labor extraordinaria que hizo al frente de la delegación y le doy la oportunidad de que le deje un mensaje a la república dominicana bueno yo estoy muy esperanzoso que del de volver a este país en un tiempo y no recorrerlo en algunos lados en el sentido de ver cómo está progresando no solo desde el punto de vista económico pero una un progreso que sea siempre más inclusivo en el sentido que es bueno ver que mucha gente está mucho mejor que hace 10 o 20 años detrás pero que esta persona que está mejor sea siempre más y que este bienestar sea siempre más difundido y compartido por la población dominicana pero también ver un pueblo que juega un papel activo en la vida pública la democracia no es algo que está por sentada se tiene que nutrir se tiene que acompañar y por lo tanto la participación de los ciudadanos de la vida pública es esencial para hacerla crecer mantener y ser también un ejemplo porque tengo que decir que no hay muchísimo ejemplo desgraciadamente en América Latina por lo tanto tenemos que cuidarlo mucho este ejemplo de la República Dominicana y también como decía en el social estoy seguro que siendo abiertos los dominicanos al extranjero y también en lo que son distintos de ellos van a apreciar esta diversidad no lucharla y van a ser siempre más acogedores también de toda la diversidad que gracias a Dios tenemos bajo este cielo por lo tanto mucha suerte con todo el cariño lo voy a continuar siguiendo desde Europa muchísimas gracias Gianluca Gripa y hasta pronto gracias a ustedes y a ustedes muchas gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis y en Metrópolis ¡Gracias!